Un clásico, un clásico, el tema, el tema nos dice, ya lo escuchaste, el tema nos dice, reflexiones, vamos a oirar. Salsita, ropa, salsita, dedicado en especial, todos los enamorados. Salsita, ropa, salsita, dedicado en especial, todos los enamorados. Que te pude entre mis manos Y tú no querés A pesar de que te amo Dame un gran oportunidad Dame un rato con el pasado Y por vamos a empezar Te prometo que te acabo Escucha, Valdivete Déjame darte un beso Si viera, dame otra oportunidad No te vayas, no me quieras Déjame ver No me abandones Me estoy pidiendo Por favor, te refléjame ¿Qué te pasa, Valdivete? ¿Qué te pasa, Valdivete? Reflexiones Para toda la R15 Escena de Javi Hoy con sonido Soy yo El que me quiere Para esos espacios Soy yo El que crea R15 Esos manda Saca, Taco, Presente El que te quiere Soy yo Para ese redote Como la cosa Hagamos un amor sincero Cuando vamos a empezar De nuevo Soy yo El que me quiere Soy yo Te quiero más que a mi madre Y siento que estoy pegando Mi sueño me dio la vida Y tú me estás picando Esto es Para Adivete En parte de Chivo Mayor Esto sí es amor Amor Es que me ha Es más romántico Perfecciones Este sonido Próximamente Empieza el sonador Escucha esto al diente Soy yo El que me quiere Soy yo Para el de ti Que se pone Amor es Perry, que es Coco Soy yo El que me quiere Soy yo Para Sorino Mr. Salsa Hermano Martín Háganos un amor Si se va Volvamos a empezar de nuevo Para el licenciado Aquiles Raez De parte de largo La cooperación Soy yo El que te ama Ya lo ha pasado Ya lo ha pasado, ya lo ha pasado, pasado Lo malo que da más Te digo a mi lado Soy yo El que te quiere Para mi licenciita si es Soy yo El que te ama El que te ama Para todos los activos Que extrañan sus celulares De malo que dice Sus reflexiones Para Sorino Para Sorino Para Sorino Para Sorino El sonido El sonido a la coca Cuando se va El que me soñe Chocando pata Si estás dormida Si estás desolida El que se roba Tu corazón Como un ladrón Soy yo Soy yo Ahora con eso Con un ladrón Su acceso Su acceso Ese es muy sencillito, es como la cosa, con sonido El querido, el querido, el amante, no extraña Soy yo, ese niño me ha olvidado, ese está enamorado Soy yo, como un amante, como un amigo, yo estoy contigo Soy yo, para mi madrina Rompito a la cigarrita Cerra, sema El sonido es para venir